Buenos días Buenos días a nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV Nos encontramos en la Plaza de Armas del Distrito de La Perla donde esta mañana se está llevando la gran feria por el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer El municipio perleño viene organizando esta feria con diversas entidades del Estado entre ellas representantes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables así mismo como representantes del Ministerio del Interior de la Dirección General de Gobierno del Interior tenemos al subprefecto del Callao con quien vamos a conversar en algunos instantes así mismo representantes y efectivos policiales de la Comisaría La Familia del Distrito de La Perla OIM, ONU Migración así mismo IAS esta entidad que se encarga de acoger al extranjero y proteger al refugiado vamos a conversar con algunos de los participantes de esta feria vamos a iniciar de izquierda a derecha con el Instituto CICE en este caso que se encarga de brindar diversos talleres de arte culinario de diseño de modas, de salud y demás y también el respaldo a través de la Universidad Científica del Sur ya que son los mismos... ¿Dónde está ubicado este instituto? Sí, bueno, actualmente nos encontramos aquí en la Avenida La Marina, cuadra 14 y también nos pueden visitar en la cuadra 8 de Girongalesis ¿Cuántos tiempos dura la carrera? De tres años, de tres años dura, excepto de gastronomía que es de dos años y medio ¿Y las especialidades que tiene? Bueno, a ver, les explico o sea, dependiendo del tipo de carrera bueno, en este caso es... O sea, tienen contabilidad también, gastronomía, contabilidad, secretariado Tenemos 17 carreras, lo cual se divide en contabilidad, administración bancaria administración de empresas, administración logística tenemos lo que es el sector salud, farmacia, fisioterapia y rehabilitación tenemos enfermería, secretariado, diseño de gestión de moda, diseño gráfico en realidad tenemos una diversidad... Diversas carreras de tres años de duración De tres años de duración Y la ventaja es que una vez terminando los tres años dependiendo de la especialidad puedes convalidar con la universidad Hay convenios con universidades Y tienes, en cinco años, pues tienes dos títulos Perfecto, su nombre por favor Deora Puente Perfecto, muy amable ¿Qué tal? Buenos días, estamos en vivo para Prensa Chalaca Coméntenos un poco, ¿qué tipo de carreras pueden adquirir cada uno de los chalacos en Instituto CICE? Sí, muy buenos días con todos Como les mencionamos, somos del Instituto CICE Tenemos ya más de 40 años en el mercado estudiantil Tenemos el respaldo a través de la Minedu Actualmente sí se otorga más de 17 carreras no técnicas En su duración es de tres años Bueno, se divide Bueno, tenemos una gama amplia, ¿no? Desde administración, cantabilidad, marketing, diseño de modas Gastronomía, que está muy en moda Tenemos también lo que es sector salud Lo que es enfermería, fisioterapia y rehabilitación Tenemos farmacia, audiovisual, periodismo visual Tenemos administración logística, secretariado Nos puede visitar a través de nuestras redes sociales También puede invitarlos a nuestras sedes principales Bueno, acá lo más cercano es en el distrito de San Miguel En la avenida La Marina, cuadra 14 Y en Girón Galese, cuadra 8 Muchísimas gracias Ha sido entonces Instituto CICE Que brinda educación con diversos talleres Una carrera profesional de tres años Acá tenemos también una feria de artesanías También que se han podido instalar Esta mañana desde la Municipalidad de La Perla Exactamente en la Plaza de Armas Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Estamos en vivo para Prensa Chalaca Coméntenos, ¿qué puede vender hoy? Somos la Red Nacional de Mujeres Afroartesanas De acá de La Perla Callao Invitamos a todo el público que vengan a apreciar La artesanía afroperuana Tiene bisutería, acá también tienen semillas Y los precios son módicos Así que los esperamos con mucho cariño ¿En cuánto oscilan los precios? Para que tengan conocimiento De 5 soles hasta 20 No hay más caro Así es, hay de 15, de 20, de 5, de 10 ¿Otros días dónde los podemos ubicar? Lo que pasa es que ahora como ya viene diciembre Vamos a estar en ferias itinerantes Ayer hemos acabado de estar en el Ministerio de la Mujer Y hoy día estamos Que nos han invitado de la Municipalidad de La Perla Pero el 1 y 2 Estamos en el Ministerio de Cultura Que va a haber un evento afro gigante Música, danza, gastronomía, artesanía Vamos a ser muchos los expositores El 1 y 2 de diciembre En el Ministerio de Cultura en Aviación con Javier Prado ¿Tu nombre es? Marité Gallardo Bien Si acaso el ingreso a la feria del Ministerio de Cultura es gratuito Totalmente gratuito, ¿ya? Bien Muchísimas gracias Hemos conversado con la señora Marité Donde también pueden vender Ahí donde están vendiendo Artesanías, perritos, llaveritos, pulseritas Asimismo anillos, billeteras Para todos los interesados que quieran adquirir este tipo de artesanías Pueden acercarse aquí a la Plaza de Armas Del Distrito de La Perla Muchas gracias La señora Marité Siguiente módulo Centro de Salud Mental Comunitario de La Perla Servicios de Niño y Adolescente Adicciones Servicio para el adulto y adulto mayor Psiquiatría Terapias de Lenguaje Terapia Ocupacional Medicina Familiar Así Lo que estamos viendo es básicamente un proceso de inscripción para poder participar de este juego Y quizás ganar también algunos premios que tienen los representantes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables El tumbar latas quizás con una pelota de trapo Ruletas donde pueden también ganar diversos premios con algunas preguntas que deberán responder Vamos a conversar en esta oportunidad con los encargados de la Dirección General del Gobierno Interior Los vecinos generales es de que apenas tengan una agresión algo acuedan a nosotros, a la subprefectura de La Perla Ahí les vamos a dar todas las indicaciones Lo que necesitan es denunciar, sacar sus garantías Porque eso le ofrecemos las garantías necesarias para que el agresor ya no tenga opción a seguir maltratándola más Con tu experiencia, ¿qué tipo de maltratos hay? ¿Son más físicos o psicológicos? Hay, mira, ahora en la actualidad ambos Pero más es psicológico y sobre todo que se encuentran dentro de casa a veces, ¿no? Viven con su agresor y están en ese modo superán y es ahí y no tienen ninguna salida Piensan ellas que no tienen salida ni estafatoria, pero sí hay salida Podían acudir a todas las entidades, al Ministerio de la Mujer Nosotros en cuestión de lo que es brindarles garantías Ahora se les da garantías en 24 horas Y eso antes no se hacía Ahora la subprefectura está más atenta a la población Hay tenientes gobernadores en cada zona de La Perla Que podemos brindarle apoyo cuando guste Cualquier consejo También le podemos conectar con algunos psicólogos Siempre estamos dispuestos a apoyarlos, ¿no? La llamada Casa Refugio, ¿hay en La Perla o todavía no hay? Todavía no hay Pero esperemos con el nuevo alcalde pueda haber ya una Casa Refugio Y podamos apoyar a más mujeres perleyas o de cualquier distrito del Callao, ¿no? Muchas gracias Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días, estamos en vivo para Prensa Chalaca ¿De qué manera se está previniendo la violencia contra la mujer? Bueno, difundiendo lo que la prefectura y las subprefecturas En este caso en La Perla Cada teniente gobernadora en su lugar Va comunicándole al vecino De que tienen con nosotros Pueden sacar sus garantías Siempre estamos brindando charlas, capacitaciones Siempre vamos de casa en casa Buscando a la vecina, al vecino Si en caso... Tú sabes que hay muchas personas que han sido agredidas Y muchos tienen miedo de denunciar Hasta tienen miedo de siquiera sacar garantías Pero ahora no Porque ahora hay más protección Tanto de la policía La prefectura Y de diversas organizaciones, ¿no? Que ahora apoyan mucho a nosotras, a las mujeres Y a las personas con discapacidad también Que a veces son violentadas ¿Cuál sería su mensaje, en todo caso Para esas personas que tienen miedo A salir a denunciar estos hechos? Mi mensaje es Porque también fui víctima de violencia En algún momento De que no tengan miedo Que siempre acudan a las autoridades En todo caso También pueden acudir al Ministerio de la Mujer En el caso de nosotros Podemos conectarlos Contactarlos con psicólogos No hay que tener miedo Hay que denunciar Hay que salir Hay que gritar Hay que salir de ese encierro De que nos tienen enclausadas a veces Siempre hay una opción Y hay que ser libres No podemos permitir Que nos sigan violentando Ni asesinando tampoco ¿Hay algún portal web? ¿Algún número telefónico? ¿Cuándo las personas se pueden comunicar? Tenemos acá En la prefectura distrital de La Perla Que queda en Girón Supe Acá en Santa Marina Acá está como nuestro teniente gobernador Nuestro subprefecto Juan García Siempre hay en Santa Marina Ahí están las oficinas En el segundo piso Pueden acudir gustosamente Los van a ser atendidos ¿Qué tal doctor? Muy buenos días Estamos en vivo Para Prensa Chalaco ¿Algo que quisiera agregar De repente A lo que ya se venía mencionando? Bueno, ya lo dijo la teniente gobernadora Yo soy el subprefecto Acá del distrito de La Perla Estamos dando nosotros Las garantías personales Contra la violencia En contra de la mujer En 24 horas En la cual Eso es una garantía Que va a estar ahí Supecitada A cualquier tipo De repente O prevenir Cualquier tipo De desobediencia Con la parte Que es denunciada Entonces Esto tiene conocimiento Ni bien se da la resolución A la solicitante Se está informando A la Policía Nacional De Perú Para que tengan conocimiento De ello Y puedan también Tomar injerencia de eso Y hacer respetar Realmente la decisión Que nosotros hemos tomado ¿Han podido conversar O reunirse Con el alcalde electo Rodolfo de Ancien Quizás para inaugurar Una casa de refugio En los próximos meses? Todavía no hemos tenido La oportunidad De poder Este Por algún tema No hemos podido Todavía Por diferentes Motivos Que no Nos llega De repente A poder Coordenar una cita Pero pienso Que muy pronto Se debe dar Esto para que tengan Conocimiento También del trabajo De la superficie ¿Cuál sería su mensaje ¿Cuál sería su mensaje Entonces para todas las mujeres Y que no caigan Estos actos? Bueno El mensaje sería De que por ejemplo Cualquier tipo De problema Que puedan tener Dentro del entorno Familiar No duden Ya sea por agresión Física Agresiones Verbales O acoso O violencia psicológica No duden En venir Acá A la A la Prefectura De La Perla Para poder ser Atendidos Muchísimas gracias Le agradezco Vamos a seguir Conversando De repente Con alguien A una autoridad Además la sugerencia De participación Vecinal Del distrito De La Perla También están Reunidos En esta mesa De diálogo Asimismo Efectivos Policiales De la comisaría La familia OIM ONU Migración Asimismo IAS Este lugar Donde acogen Al extranjero Y protegen Al refugiado Para mayor información Pueden acercarse A los diversos módulos Que se encuentran Instalados En el distrito De La Perla Estamos Exactamente Al costado De la municipalidad Del distrito Perleño Plaza de Armas Donde se viene Organizando Esta gran feria Por el día Internacional De la violencia Contra La mujer Y si tu mujer Que entonces Estás sintonizando Estás pasando Para un hecho De violencia Psicológica Física Sexual O de otro Tipo No dudes En denunciar Esto Ante las autoridades No dudes En acudir A alguna casa De refugio En acudir Al ministerio De la mujer Que está Que está A tiempo De poder Evitar Todo ello Invitar A nuestros Seguidores A poder Compartir Esta transmisión Otro Vamos a Permanecer Todavía un instante Más aquí En el distrito De la perla Para Servir La mejor Información Compartan Esta transmisión Para que Acima Chalaco Sepan Lo que viene Ocurriendo En la provincia Constitucional Y recuerden Que juntos Somos la fuerza Informativa Más grande De todo el Callao De la plaza De armas De la perla Transmitido Adrián Guerrero Para las cámaras De prensa Chalaca TV